A orillas del Danubio, existe una ciudad absolutamente fascinante. Los invitamos a recorrer Viena, su pasado y su presente. Este domingo a las 20 y 30 en los viajes del 12... Victoria Rodríguez vuelve a la ciudad de Johann Strauss y esta vez compartimos... Los sueños de Viena. La nueva ciudad sobre el viejo Danubio Azul. La catedral gótica de San Esteban. Los afamados cristales y candelabros Lombaier. Los célebres niños cantores de Viena. La ciudad medieval, los nostálgicos tranvías de los bulevares. La casa de Sigmund Freud. La escuela española de equitación. Un crucero por el Danubio. Y los escenarios de El Tercer Hombre y el Nombre de la Rosa. Los sueños de Viena. Victoria Rodríguez y la cámara de Carlos Trovo. Nos hacen disfrutar otro apasionante destino de... Los viajes del 12. La gran imagen del mundo. Este domingo a las 20 y 30. Aquí en Tele 12. Presenta Helados Magnum. Y Belden. Amén. Bien.